... Lleno absoluto en la novena edición del Encuentro Tecnológica Santa Cruz... ...un evento organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife... ...con el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación... ...y Societad de la Información, la Dirección General de Promoción Educativa... ...y la Universidad de La Laguna. Tecnológica Santa Cruz tiene como objetivo fomentar la innovación... ...y sensibilizar a la población sobre el uso de las TIC... ...las tecnologías de la información y la comunicación. Es la novena edición, es un evento consolidado, es un evento muy esperado... ...que se llena y este año con novedades como esos talleres... ...que hemos puesto justo al lado en la recoba. Supone apostar por algo que está creando empleo en nuestra ciudad... ...las empresas de base tecnológica en Santa Cruz se están creando... ...están creando puestos de trabajo cada día más... ...y necesitamos fomentar el talento y la innovación de nuestra gente... ...para apoyar a esas empresas. Trece microponencias para hablar, vamos a decir, desde la tecnología o las TIC... ...desde un enfoque más profesional, no tanto de la programación... ...de la parte técnica, aunque esto se llame tecnológica... ...pero sí cómo nos cambia la vida, cómo nos relacionamos... ...cómo nos abre nuevas líneas de negocio o cómo nos va a permitir desarrollarnos... ...en el presente y en el futuro. Y evidentemente tecnológica es un evento lleno de creatividad, de innovación... ...de nuevas ideas, a ver si somos capaces de generar nosotros en Canarias... ...pues esos nuevos proyectos emprendedores, nuevos productos... ...y generar de alguna manera confianza en la sociedad acerca de que... ...los cambios de las tecnologías nos pueden ayudar a mejorar. Como cada año, Tecnológica Santa Cruz contó con la participación... ...de reconocidos ponentes de ámbito nacional... ...que realizaron sus presentaciones en el Teatro Guimera. A través de sus experiencias, descubrimos cómo la tecnología... ...y las redes sociales están transformando, por ejemplo... ...los medios de comunicación. Hemos venido aquí a contar a Tecnológica 2019... ...qué hacemos en Neutral. En Neutral somos una startup que ha fundado Ana Pastor... ...la empresa que hace la producción del objetivo... ...pero además de eso, hacemos verificación de datos... ...hacemos fact-checking a políticos... ...y estamos aquí para contar cómo la tecnología nos ayuda... ...a hacer todo eso y a llegar cada vez a más gente. Como un medio, hay que estar en las redes sociales, ¿no? Siempre, yo siempre digo que si no estás en las redes sociales... ...es que no estás vivo, ¿no? Y como medio hay que ser presente... ...hay que transmitir la información por otras vías... ...hay que estar en Twitter, en Instagram, en Facebook... ...en todas las redes sociales, ¿no? ...que ahora mismo están en pleno auge... ...y el consumo es muy fuerte y es muy potente... ...a lo mejor en televisión los jóvenes no ven el informativo... ...pero sí te siguen en Instagram... ...y ven las noticias, ¿no? ...que tú estás dando a través de Stories... ...entonces todo está evolucionando mucho, muy deprisa... ...y hay que abrirse también la mente... ...aprender, innovar y dar pasitos hacia adelante... ...y por eso yo siempre defiendo... ...pues cualquier estrategia digital... ...con las redes sociales por bandera, ¿no? En Tecnológica Santa Cruz pudimos comprobar una vez más... ...cómo Internet está cambiando la sociedad en que vivimos. Por ejemplo, mi oficina la llevo aquí... ...o sea, este es mi despacho... ...a no ser que tenga un rodaje o una grabación... ...puedo estar en la otra punta del mundo... ...seguir trabajando, lermelo guiones... ...mandar incluso castings grabados... ...pues me ha cambiado totalmente... ...y luego aparte el tema de las redes sociales... ...que es como todo más reciente... ...que es sobre todo con el tema de Instagram... ...que es un nuevo canal de comunicación... ...con un impacto mucho más grande... ...que cualquier anuncio en una carretera... ...en una revista o en un programa de televisión... ...pues para mí ha sido... ...una fuente de ingresos nueva... ...una manera de promocionar mi trabajo... ...una manera de no necesitar la prensa... ...para que una noticia o una información llegue... ...o sea, totalmente, vamos, radical. La innovación y las nuevas tecnologías... ...han hecho surgir nuevas profesiones... ...como la de influencer. Nosotros lo que comentamos con los influencers... ...es que es una manera... ...a día de hoy es un título... ...que se obtiene por esa reputación social... ...y bueno, la reputación social siempre ha estado... ...de alguna u otra manera, ¿no?... ...ahora es medible... ...y antes era percepción... ...y era... ...y entonces jugábamos en el trocito de texto que hacíamos... ...jugábamos con eso, como pensar... ...que el que era bueno en una materia... ...se ganaba la reputación... ...y el que era bueno patinando... ...el que era bueno con la bicicleta... ...pues quedaba ahí para siempre... ...sin que hubiera me gusta que lo pusieran... ...en entredicho... ...ni que le terminara de dar la veracidad... ...y lo importante es estar siempre conectado... ...y para estar conectado puedes estar en las redes... ...pero también puedes estar en los medios tradicionales... ...porque Canarias 2.0... ...se mantiene siempre conectado... ...y 2.0, eso que ganamos en casa... ...y 2.0... ...eso es buena, ¿eh?... ...eso es así. A través del periodista César Sarr... ...pudimos conocer cómo la tecnología puede transformar... ...a uno de los países más pobres del mundo... ...como Mozambique... ...allí, aunque no lo imaginemos... ...el pago de transacciones económicas... ...se hace a través de telefonía móvil. Vengo a intentar poner un ejemplo en tecnológica... ...de cómo hay dos sociedades... ...Mozambique, que es la más pobre de África... ...hay una de las más pobres del mundo frente a Japón... ...que supuestamente es una potencia social, económica y tecnológica... ...y la gran diferencia que hay... ...por ejemplo, en Mozambique la gente se mueve... ...en un transporte público que no son guaguas... ...son como furgonetas donde la gente se mete y se apiña... ...o en pick-up la gente va detrás... ...y se colocan prácticamente unos encima de otros... ...sin embargo en Mozambique tienen un sistema de pago... ...de transporte público mucho más eficiente... ...que el que tienen en Japón... ...de hecho en Japón la mayoría de la gente paga... ...el transporte público con dinero en efectivo... ...son Japón el país desarrollado con menos presencia de tarjetas de crédito... ...sin embargo en Mozambique la gente paga el transporte público... ...no con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de transporte... ...pagan con un teléfono móvil... ...pero no pagan con un iPhone... ...no tienen, no tienen smartphone... ...no pagan por NTFC... ...no pagan por Apple Pay... ...no pagan por Paypal... ...pagan por mensaje de texto... ...mandan un SMS al número de teléfono del conductor... ...que tiene el número puesto en la furgoneta... ...y con eso pagan... ...pero ese dinero no está vinculado a ninguna cuenta corriente... ...en ningún banco... ...porque prácticamente no hay bancos en Mozambique... ...eso va vinculado a su tarjeta SIM... ...es como una especie de monedero... ...es como si se mandasen saldo de un teléfono a otro... ...bueno eso es tan increíble que pagan el transporte público... ...pero pagan un kilo de plátanos... ...pagan cualquier servicio... ...cortarse el pelo por un SMS... ...envían y reciben dinero por SMS... ...que no está en ningún banco... ...es impresionante el sistema, es súper eficiente... ...y no hay ninguna excusa para pagarte... ...o sea, yo tengo tu número de teléfono... ...págame, este es mi SMS y te acabo de pagar. Este año Tecnológica Santa Cruz hizo una apuesta especial... ...por los más jóvenes... ...con actividades, conferencias y talleres... ...especialmente pensados para ellos. ¿Qué vamos a tener aquí? Un poquito de realidad virtual... ...vamos a tener programación... ...vamos a tener un poquito del ego... ...unas charlas sobre ciberseguridad... ...y también vamos a tener nociones... ...de cómo hacer un uso responsable... ...en el entorno de las redes sociales... ...bueno, todo muy enfocado al público joven. Hablo sobre videojuegos, sobre animación, VFX... ...Factoría de Innovación, que es donde estamos intentando... ...aglutinar la formación, los eventos tecnológicos... ...y también el desarrollo de todas estas nuevas profesiones... ...estos nuevos campos, que en Tenerife... ...desde hace un año y medio están teniendo... ...un momento de eclosión... ...y que estamos desde hace casi un año apostando por... ...que el talento local genere una cantera... ...que las empresas aprovechen esa cantera... ...y que nosotros además podamos contar con los mejores perfiles... ...para desarrollar proyectos propios como nuestro videojuego. Estoy haciendo un taller de innovación disruptiva... ...para crear ideas de alto valor... ...consiste en que personas que no se conocen... ...se junten para resolver un reto grande... ...por ejemplo, el reto que estamos resolviendo es... ...cómo resolver los problemas de movilidad en la isla de Tenerife... ...entonces les doy unas herramientas... ...específicas de innovación disruptiva... ...un método que se llama Método Lombard... ...y los ejecutamos. Tecnológica Santa Cruz es un evento que apuesta... ...por la investigación y la innovación... ...y por el desarrollo de empresas de base tecnológica... ...que contribuyan a diversificar la economía... ...y generar empleo en la industria del conocimiento. Método Lombard... ...para la investigación que aplica para ser...